Hola, esto es una nueva bitácora de Epictopía Hola, esto es una nueva bitácora de Epictopía Hola, esto es una nueva bitácora de Epictopía Les quería comentar que, junto con saludarles, que me compré este asunto Que parece una PSP, pero no es una PSP, sino que es una PSP pirata ¿Cuál es la diferencia? Ustedes lo pueden ver Tiene el mismo porte, el mismo tamaño, los mismos botones, se prende ahí Y tiene, muchas gracias más, se tiene una memoria, se puede incluir memoria USB, se conecta a la tele, se puede meter películas, libros, qué sé yo, e-books y los demás Es como un PSP pirata, se llama PAP Gameta 2 La gracia de esto es que contiene una serie de juegos que tú puedes jugar en esta pequeña consola Pero no es la cantidad de juegos, son 200, 300, 500 a veces O mil en el mejor de los casos, como acá, que yo tengo como 800 juegos venían cargados Sino que son el tipo de juegos ¿Qué tipo de juegos son? Son juegos de Nintendo, Super Nintendo, Sega, Neo Geo, de arcade De todos los que tú alguna vez jugaste en esas épocas Yo tengo un par de preferidos y acá salen todos, acá salen todos Es difícil nombrarlo, es difícil explicar lo que significa para mí tener esto en las manos Lo malo es que la batería dura poco y el cable de la batería es corto Se pueden ingresar juegos, eso es lo bueno Y lo malo también es la ergonomía, lo ergonómico Que al final duelen mucho los dedos cuando uno está jugando Pero no tiene como, ahora no sé si la PSP tendrá la misma forma O a lo mejor alguna hendidura que permita Con los dedos poder moverlos mejor y que no duela O si no, yo soy el viejo que me duelen las manos Por estar jugando este tipo de cosas ¡Hey! ¡Over here! Please Vi finalmente el documental de Slenderman Ya ustedes, si tengo un video que voy a dejar el link Donde presento la sinopsis o el trailer de ese documental Podría poner algunas imágenes acá Pero por copyright y ese tipo de cosas Y no quiero que me cierren el canal porque a mí me gusta estar hablando acá Voy a ver si pongo algunas imágenes Porque son entretenidas algunos cortos que hay Son bastante brutales Y hay algunos también Algunas imágenes Voy a ver si lo puedo poner Eso implica un trabajo Pero sí creo que lo voy a poner A mí me llama la atención Slenderman Porque durante el tiempo de la NET Que ya son muchos años Han ocurrido diversos fenómenos Pero en estos últimos tiempos En la web 3.0 En la NET 3.0 Surgió el tema de los memes De la viralización De la popular De la masificación de YouTube Y ha permitido que ciertas cosas Ciertas historias Pasen más rápido que otras Los creepypastas vuelan Ya expliqué en el video anterior Que es un creepypasta Que es una historia Que se escribe en algún foro Corta En primera o tercera persona Con un final Inesperado Y muchas veces Lo que pasó con Slenderman Fue que En el 2009 Un sujeto escribió Autos Autos En el 2009 Un sujeto escribió Posteó En 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 Creepy Wiki Creo Unas 6, 7 Unas 8 líneas Respecto a un sujeto Y La mirada que da Respecto a los niños Y esto Creó la imagen Porque Él tenía que hacer un Él tenía que participar En un concurso De crear una cosa Que no Que No fuese real Y en términos de Photoshop Y en términos de historia Y es ahí donde surge Slenderman Tiene muchas interpretaciones Hay Este documental Muestra la historia De De las dos niñas Que Sintiendo que Slenderman Les había dado la orden De asesinar A su tercera amiga Ellas planifican Y Buscan Y encuentran La forma De matarla Y una de ellas La apuñala La víctima Que aviva La encuentran Y es ahí Donde empieza El juicio Y las historias Y la visión De los padres De ambas niñas En el back Y Estirando La víctima Has ¿Ever MET Em No Exacto Tell Me About Him He Watches You How Does He Watch You He Can Read Lines And He Has Teleportation Scales Why Did You Decide To Stampede It Was Necesit Yo pensé que iba a apuntar al dilema Internet influye El Internet es malo Los padres son los malos O las niñas tenían alguna enfermedad Que es lo que yo siempre he sostenido No existen las cosas malas Sino que existen las personas Que están tan mal de la cabeza Que están enfermas Que las interpretan de una manera distinta Y ahí Dan otro significado Se van a la mierda y se matan Porque si no nos pasaría todo Y es aquí donde el padre El padre de una de las niñas Empieza a cuestionar el uso de las tablets O del iPad finalmente Piensa que la oportunidad De ingresar al Internet Nos puede hacer daño Y durante el juicio aparece una imagen que es bastante brutal Las niñas aparecen con grilletes Pies y manos Y unas cadenas por la cintura Que es el reformador Que como Estados Unidos No se inscribió No se suscribió A la Convención de Derechos del Niño Ellos pueden hacer lo que quieran Es diferente acá Que como estamos suscritos Y hemos firmado Y somos parte de ese De la Convención de Derechos del Niño Tiene que haber una especie De cuidado Y de no vulneración Por eso que acá a los niños No No se les maltrata Y desde Por ejemplo Si esas niñas hubiesen asesinado Hubiesen cometido ese crimen Acá Por tener 12 años Ni siquiera son imputables A lo más Tendrían una pena Me explicaban De 3, 4 años Si es que De hecho Ni siquiera podrían tener una pena Porque no pueden ser juzgadas Quizás pasarían al Tribunal de Familia Ingresarían a un tratamiento psiquiátrico Pero no podrían ser juzgadas en Chile Sino que la gente se queja mucho De la forma En que son tratados los imputados acá Si bien Cuando vi ese documental Me di cuenta Cómo realmente Hay vejaciones brutales A los imputados Allá Ellas arriesgaban penas de 60 años De 50, 40 años Y acá no hubiesen sido No se hubiese podido juzgar Este crimen Porque los imputados Los imputables son de los 14 años Hacia adelante Ese es El documental en sí Ahora A mí Lo que me llama la atención Es esta discusión Primero La aparición De un ser De una idea Que Genera terror En los niños Quienes están más propensos Se pregunta el documental ¿Por qué a algunos les afecta O a algunos no les afecta? ¿Por qué Slenderman Ha generado Tanta conmoción Tan 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 fanatismo En la net Que hay dibujos Historias Cortos En YouTube Hay un montón De De videos Respecto a Pequeñas historias Es brutal Divianart Está lleno De 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 fotos Incluso está este documental Incluso están los mismos Creepypastas Que se van llenando Van variando Y cuál es la idea De Slenderman Es un sujeto Que Mata A los niños O es un sujeto Que cuida A los niños Hay un lado romántico De esta figura Sin cara Enorme O hay un lado Sádico Psicopático Que él va Y Y asesina Niños Da susto Pero Como es muy amplio Genera interpretación ¿Por qué la gente Le tiene miedo a Slenderman? ¿Por qué le tenemos miedo A los payasos? ¿Por qué le tenemos miedo A los mimos? Porque El rostro Al no tener Ningún tipo de rasgo Genera en nosotros Tal ambigüedad Que no sabemos ¿Qué significa? Si está enojado Si está contento Si nos va a hacer algo Si nos va a recibir bien No existe La comunicación No verbal En un En un ser Que No tiene Ningún rostro Y ningún rasgo Y los payasos Si tienen rostro Pero al estar pintado No podemos ver los rasgos Salvo el de De felicidad Pero genera susto Porque está exagerado Y eso pasa con Slenderman Es una persona Que no sabemos De dónde viene Qué hace Y qué significa Su rostro Y ahí aparece una historia Que lo comparan Al flautista De Hamelin Yo no conocía La historia completa Bueno El sujeto Que hay ratones Lo llaman Para que saquen los ratones Esto con la flauta Los ratones Los siguen Se caen al mar Y hasta ahí Digo yo Pero la historia concluye En que El flautista Una vez que va a cobrar El dinero Que había pedido Por realizar Y sacar A las ratas No se lo pagan Simplemente No se lo pagan Y al no pagarlo Este weón Se pica Y empieza a tocar La flauta Los adultos Se paralizan Quedan paralizados Y los niños Lo siguen Y él En una montaña Los guarda A todos Y se cierra Y ahí pensaban Me decían Se han fijado Que Disney Siempre en todas Sus películas Mataba a las madres Claro porque Es el temor Más grande De un niño Pero quizás A él también Le pasaba algo Con las madres Para finalizar Porque no me quiero Extender Para finalizar Porque no me quiero Extender Tenemos Por un lado Este documental Que lo recomiendo Hace un documental Que lo lanzó HBO Y cubre El juicio Repito Cubre el juicio Y en ese juicio Van saliendo Una serie De historias De impresiones Y de análisis Se supone Que el 2007 No El 2017 Se va Este año Se va a entregar El veredicto final ¿Qué va a pasar Con estas niñas De 12 13 años? Y Nada más Que pensar En este Gran viral Denominado Slenderman Del 2007 Que no tiene rostro Que no se conoce Cuál es su intención Y que los niños temen Yo traté de jugar El juego Duré 5 minutos Porque la tensión Que genera Es tal Que mi sistema Ansió Es que no se va A la mierda Pero si pueden Consíganlo Ustedes lo conocen Si están viendo este video Saben Quien es Voy a dejar el link Del video Anterior Donde si pongo La sinopsis Completa Para tener Una idea A lo que se enfrentan Pero es un muy Buen documental No la gran La culpa Me extendería mucho Respecto a lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué ocurren Estos fenómenos En los que una persona Bajo el influjo De un libro De un disco De una película De una película O de acá De un meme Se matan? Se matan Así de simple Se matan ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es la culpa de la net? ¿Es la culpa del sujeto? Ustedes espero que Lo vean Y si no lo vean Comenten Y díganme ¿Es la culpa de la net? ¿Es la culpa del sujeto? ¿Al asesinato? Niñas de 12 años Espero que estén bien Comenten Si te gusta el video Like Difunde Comenta Comparta la idea Eso es lo principal Que compartan Y que comenten Déjame en los comentarios Si ves el documental ¿Qué pensáis acerca de eso? Si te gustó No te gustó Si tienes razón No tienes razón La comparación Y finalmente ¿Qué es lo que quizás Les espere a ellas A mediados de este año? No sé No nos dejan claro El mes En el que se va a resolver Solamente Que será este año Espero que estén muy bien Esta ha sido Una bitácora De Pictopía No te gustó 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 Gracias.